Hola, muy buenas chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos al programa de Néstor Múnich. La verdad que bastante contento por el partido que le hizo de local el Bayern ante el PSG. Una buena victoria. Y ya el Bayern ya se metió en cuarto de final, ya se aseguró ese pasaje. Porque fue un partido bastante apasionante, fue un partido vibrante desde el primer momento. Un partido que tuvo de todo. Un partido frenético donde por momentos tenía el control el PSG, donde dominaba el campo. Fue una noche inolvidable. Porque gracias a esa actuación increíble, sobresaliente en la defensa del Bayern Múnich, el equipo derrotó ayer por la noche al PSG 2 a 0. En el partido por los octavos de final, que ya en el 1 a 0 de visitante, cuando se le ganó el PSG, como que estaba dando ese primer salto. Y el sorteo de los cuartos de finales, que no va a tardar mucho, va a ser el 17 de marzo. Y bueno, yo les voy a decir, fue bastante emocionante. No quisieron regalar nada a estos dos equipos. Él mostró una actuación bastante apasionada, muy apasionada, digamos, porque... Lo simbolizó en el minuto 38 Matis Delic cuando salvó una pelota por un error de Jan Sommer en la salida. El PSG la tocó, el PSG la quiso empujar hacia el arco y Matis Delic la salvó bien sobre la línea. O sea, claramente una simbolización tremenda. Y en el segundo tiempo, Eric Chupomotin metió el gol del 1 a 0 en el minuto 61. Y un minuto antes del final, Serge Ginebri sentenció el partido con el 2 a 0. Y esta es la vigésima primera vez que el Bayern acasa los cuartos de final. Y estuvo un récord en la competición. Y vamos a lo que... Yo les voy a contar más o menos los momentos clave del partido. Minuto a minuto, más o menos, los momentos más claves. Y fue... Bueno... En el minuto 25, digamos que todos estaban contra Messi. Porque Messi tocaba la pelota. Hacía jugar la pelota. Hacía moverla, circular la pelota hacia los laterales. Hacía filtrarla hacia adentro. Y bueno... Hubo una selección muy importante defensiva. Era que era la idea frenar a Messi. Porque... Tras un ataque rápido del conjunto visitante. Nuno Méndez había asistido a Lionel Messi. Que tuvo algo de tiempo para pesar dentro del área. Pero Alfonso Devis se le puso en el camino del campeón del mundo argentino con una gran entrada. Mártiz, Delic y Jan Sommer unieron fuerzas para acabar despejando el balón de forma definitiva. Y bueno, vamos a hablar de lo que fue otro momento clave en el minuto 32. Cuando Donnarumma, viste, salva una buena acción de Musiala. Porque fue de las primeras buenas ocasiones del Bayern. Porque Davis le pasó el balón a Jamal Musiala. Y el futbolista de 20 años, o sea, lo pasó por encima a Danilo Pereira. Que disparó al palo corto y casi sin ángulo. Y Donnarumma, que es el arquero del PSG, evitó el primer tanto del partido. Ese fue el primer momento clave del Bayern. Y bueno, en el minuto 38 llega el momento clave. Porque fue una gran jugada. Porque Sommer, o sea, como que se quiso arriesgar. Quería despejar la pelota gameteando dentro del área. Quería hacer jueguito. Y ante eso perdió el balón. Vitinha, que es el mediocampista del PSG. Disparó con el arco vacío. O sea, era solo empujarla y meterla. Pero De Ligt apareció para evitar el gols bien sobre la línea. Y, o sea, la sacó bien en la línea. Impresionante la salvada de De Ligt. Y bueno, vamos a ir después al segundo tiempo. Al minuto 52. Cuando el Bayern salió fuerte tras el descanso. O sea, salió muy fuerte tras el descanso. Y pudo anotar en el minuto, o sea, el 1-0 en el minuto 52. Davis, digamos, se centró hacia la izquierda. Chupo-Motin metió un cabezazo. Y Thomas Müller rozó mínimamente para llevar el balón al fondo del arco. Y lamentablemente el número 25 del Bayern estaba en posición adelantada. Y bueno, llega el momento glorioso. Llega el momento del gol. Y es cuando Eric Chupo-Motin anota el 1-0. Porque fue una merecida ventaja para el Bayern. Müller y Goretzka le robaron el balón a Marco Berratti en el borde del área. Goretzka centra el balón a Chupo-Motin. Que no desaprovecha la oportunidad para anotar el 1-0. Y bueno, vamos al minuto 89. Donde ya Serge Gnabry liquida el encuentro. Porque el equipo de Múnich se fue defendiendo todo el tiempo con firmeza. No permitió nada. Incluso logró el 2-0 en el minuto 89. Un minuto antes de terminar el partido. El suplente Joao Cancelo se la pasó al también suplente de Gnabry. El atacante remató con frialdad para hacer el 2-0. Y es la octava victoria en 8 partidos para el Bayern en la actual temporada de la Champions League. La séptima sin encajar un gol. Y fue una actuación sobresaliente. Y esto fue todo por ahora. Saludos a todos y chao.